¿Qué es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Es conocida como la Casa de las Buenas Prácticas. Cuenta con sólo 35 países miembros, reconocidos por sus altos niveles de desarrollo. Es una organización de altísimo nivel técnico. Sus estadísticas e investigaciones son ampliamente reconocidas y son base para analizar el contexto mundial y responder a los retos y oportunidades con políticas modernas en beneficio de la democracia y el crecimiento inclusivo y sostenible. Trabajar de la mano de esta organización significa aprovechar sus métodos de trabajo, su acervo de conocimiento y el de sus miembros para apoyar las reformas que todos queremos en Costa Rica. Significa transformar la manera de hacer política pública en el país, partiendo del uso de sólidos datos y estadísticas que guíen la toma de decisiones y su buen diseño. Permite implementar la cultura de evaluación periódica de la gestión pública, donde las prácticas y las decisiones se ajustan oportunamente para asegurar los resultados deseados y la buena calidad de los servicios del Estado. Nuestro ingreso permitirá abrazar una cultura de política pública basada en la transparencia, la eficiencia y la eficacia, tanto del aparato público como de los mercados. Desde el año 2015, más de 30 instituciones públicas, bajo la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior, trabajamos para hacer de esto una realidad. Como parte del proceso, el país es evaluado por 22 comités técnicos de la organización en temas tan variados como asuntos fiscales, educación, salud, ambiente, comercio, gobernanza pública, estadísticas, políticas del consumidor y ciencia y tecnología. Cada uno de estos comités deberá emitir una opinión y recomendación respecto al nivel de las políticas y prácticas de Costa Rica vis a vis con los estándares de la OCDE. No es un trabajo sencillo. Requiere intensa coordinación entre instituciones, disciplina y una decidida voluntad política para cerrar la brecha entre el análisis técnico y la acción política. Nuestro ingreso a OCDE es un proyecto país que trasciende esta administración, pero del que ya empezamos a ver beneficios. Uno muy puntual, pero fundamental, es la articulación entre los programas del INAH, la política del Ministerio de Educación y las necesidades del sector empresarial en beneficio de quienes buscan empleo o deben mejorar o adquirir nuevas capacidades. La meta es completar, para mayo del 2018, las evaluaciones de los 22 comités y obtener opiniones positivas de cada uno de ellos. Por esto, en los próximos dos años, ustedes van a recibir información sobre los diagnósticos y recomendaciones de OCDE y los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno en el proceso. Nuestro ingreso a OCDE contribuirá a mejorar nuestras vidas, a consolidar un mejor clima económico y a fortalecer la imagen y la confianza del mundo en Costa Rica. Es una gran oportunidad para fomentar el diálogo nacional en temas de importancia para nuestro futuro. Debemos aprovecharla para impulsar el proceso de transformación hacia el desarrollo que Costa Rica merece y demanda. Muchas gracias. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr OCDE OCDE OCDE